Para la falla, la marjal, que gracias a ellos estamos hoy aquí. Y nada, es un tema de Kiko Rivera y se llama Así Soy Yo. ¡Aplausos! Que me haces volar, si me dices te quiero, no dejo de soñar, ahora que el mundo entero te voy a regalar. ¡Oye! Y así soy yo, complicado ya, yo por ti me siento vivo, yo también te dejo amor. Y así soy yo, quiero detener el tiempo, a partir de lo que siento. Encontrarte en tu vida, amor, así soy yo. Aunque pasen los años, yo no voy a cambiar, déjame demostrar que lo que siento es real. Y así soy yo, complicado ya, yo por ti me siento vivo, déjame tener tu amor. Y así soy yo, quiero detener el tiempo, a partir de lo que siento, a partir de lo que siento. Y también tu vida, amor, así soy yo. Y así soy yo, quiero detener el tiempo, a partir de lo que siento, a partir de lo que siento, a partir de lo que siento. Y así soy yo, complicado ya, yo también te quiero detener el tiempo, a partir de lo que siento. Y así soy yo, complicado ya, turbido, por ti me siento vivo, déjame tener tu amor. Y así soy yo, complicado ya, turbido, por ti me siento vivo, déjame tener tu amor. Y así soy yo, complicado ya, así soy yo, quiero detener el tiempo, a partir de lo que siento, a partir de lo que siento. Y así soy yo. Muchas gracias. Bueno, y ahora...